Yo cuando leí el libro de Jumens, yo tenía muchas ganas de hacer algo parecido a lo que se había hecho, o mejor dicho, tenía ganas de hablar sobre las imágenes que había que revisar la obra. Y entonces, bueno, empezamos a hablar y bueno, empezamos a darle vueltas a un poco lo que podía ser matemática, empezamos al principio en dedicarlo a la amistad, pero a mí me parecía que la palabra amistad era como limitada o demasiado la temática de lo que se podía hablar. Y luego también tenía claro que mis palabras debían estar en función de las imágenes o de lo que contuviera ese libro. Se me ocurrió pues que un buen complemento al libro podía ser Quinteno Vallejo, de que conozco perfectamente su obra, y que me di cuenta que discursivamente entre Irene y José pues hay muchos paralelismos en lo que es el discurso, aunque su relación es totalmente diferente. Entonces, pues bueno, yo realmente no sé cuándo empezó lo que es Quintus, quizá empezó pues un día cualquiera en el que hubo un abrazo inesperado, todo torpe, pero que me cambió la vida para siempre, quizá fue un día tomando un té a las once de la noche con sabor a madrugada, en un sitio cualquiera, o quizá una mañana nerviosa en el que debí mi primer regalo que era un hipopótamo de plástico. La vida, además escuché estas palabras hace muy poquito tiempo, pues está llena de muchos momentos. Muchos momentos que realmente me van a sentir ya todo lo que va a ocurrir después. Y esos momentos que te lo aportan gente que van a ser fundamentales a lo largo de tu vida. Quizá en el camino sea corto o largo, pero son personas que te dejan en huella para siempre. Que puede ser una hermana, un marido, una amiga, un padre. Y quizá sea un poco lo que quiere hablar, o lo que quería transmitir en Filings a través de las imágenes, utilizando un poco las imágenes que me habían aportado José Antonio e Irene. El sentir, sin ningún tipo de complejo, el trascender, el buscar simplemente a alguien que te satisfaga en el otro. Y ver en la otra persona alguien a la que admirar y de la que aprender. Y una persona que pueda sacar lo mejor de ti, quizá tú no conocidas. Entonces, pues quizá por lo que quería transmitir de alguna manera a Filings. Porque, bueno, Filings estará en vuestras manos y que encontréis vuestro propio relato. Y, bueno, junto a mí están José Antonio Vallejo, que es una tercera parte de este fantástico proyecto, que es un fantástico colaborar con él, Codo con Codo. Y luego, pues, Bata, que va a comentar en el libro, y Lidia, que yo creo que sus aportaciones van a ser fundamentales para todos los jóvenes. Pues, como un poquito de la palabra, después de hablar de Lidia, es porque Lidia va a darles un aplauso. Además que nada, Lidia. Bueno, se nota además que ella ha aportado una de las partes fundamentales del libro, que es las palabras, ¿no? A veces, en Bellas Artes, que es una cosa que te dicen siempre, que tienes que escribir sobre tu obra, ¿no? A mí a veces me fastidia, porque a un escritor no le piden que dibuje sobre sus libros. Entonces, siempre he pensado, bueno, pues nada, si me obligan a escribir, pues escribiré. Lo que pasa es que en mi obra ya se ve que ella, al tener una fuerte carga narrativa, yo siempre he pensado que estoy escribiendo a la vez, querida. La oportunidad que me brindó Nuria cuando me invitó a participar dentro de este proyecto, pues bueno, de primeras, fue una cosa muy loca como tantas que hemos hecho y que espero que sigamos haciendo, porque siempre me tiene en cuenta para un montón de historias. Y ella ha conectado con mi muñeco, con mi oso de peluche. Hola, buenas tardes, buenos días. Y ella ha conectado con mi oso de peluche, así, y eso se nota. Entonces, es un placer cuando alguien te pide que participes en algo que tú piensas que está poco cogido con hilos, y de repente se convierte en esto que se ha convertido en este libro, en Filens. Y que, bueno, derivó en mi caso, en estas cuatro ilustraciones, que me permitieron algo muy bueno, que era separarme de mi anterior publicación con Ofe Gavos, que era un libro infantil. Y aunque a la gente a veces ve que yo dibujo un oso de peluche, pues siempre están como intentando involucrarlo dentro del mundo infantil. Tiene tanto de infantil como de mi personalidad. Supongo que es un poco infantil en ciertos momentos, pero no perderlo nunca. Para mí es algo que la embellece y no la fea. Pero también, dentro de ese discurso que tiene unas imágenes infantiles dentro de sí mismo, hay cosas muy adultas. Y creo que en estos dibujos se representa muy bien. Esa sensación sobre amistad se traducía dentro de las fotografías de Acirene. Pude ver su obra también. Ella pudo conocer la mía a partir de esto, básicamente. Entonces, me parece que la amistad y el amor son lo mismo. Lo que pasa es que el amor no solamente tiene una carga emocional en base a la pareja, sino que también hay diferentes tipos de amores. En eso creo que a lo mejor en inglés es más fácil descubrirlo cuando la novia es una girlfriend, el novio es un boyfriend. Y está unido a esa cosa amistosa, pero la pareja. No es como un platicio de juego de palabras que a mí también me interesaba. Y en este caso, además, me permitió la oportunidad de crear... Que yo soy peluche, que siempre estaba tan solito. Y los habéis querido leer mi primer libro. Sabéis que el pobre está casi condenado a estar un poco en esa especie de mundo particular. Pues aquí ha podido salir un poquito de ese retiro espiritual. Y a través de un juego que es también el tomarte. Que aquí estamos haciendo también la habitación. En el caso de mis muñecos, como son obviamente muñecos, su manera de sociabilizar es tomarte. Como en las fiestas del té, de tantas niñas y de tantas casas que se organizan para jugar. Bueno, pues ellos toman este referente. Y a partir de ello creo una historia más o menos aquí más lineal, más narrativa quizá. Pero que también se puede descolocar en imágenes y puede interpretarse como uno quiera. Y bueno, podemos observar los elementos del té, podemos observar las ramas. Y es como decía Roberto en su blog, que he podido leer hoy en la entrada. Que son elementos que lo unen con las fantásticas fotografías de Irene. Ese elemento del bosque. Nosotros no vivimos en el bosque. Estas niñas parecen atrapadas. También se están relacionando con esa idea de dos en dos. La unión, el abrazo, la mano. Son cosas que, como sabéis, en mi obra se repiten constantemente. Y es en ese momento discursivo lo que lo une con Irene de una manera muy inteligente, como bien ha notado Nudia. Pero de una manera totalmente diferente. Yo con mis dibujos y ella con sus fotografías. Solamente he esperado que sorprenderos un poco con esta nueva serie de dibujos, con estos films. Daros muchos sentimientos a todos vosotros. Y, como siempre, con mis muñecos, que los utilicéis como personajes invitados de vuestra propia historia particular. Para que representen ella, que es la que verdaderamente me importa. La historia que vosotros contéis a través de ella. Mi historia, al final, es una de tantas, tan valiosa como las vuestras. Y bueno, pues no sé qué habrá sentido Marta con todo esto. Ahora te lo cuento. Pues sí, aquí viene el rato. En primer lugar, hay que dar las gracias a Nudia por una iniciativa tan bonita como esta. Una iniciativa que une la creación artística de dos monstruos. Como Vallejo y Irene, con su propia creatividad. No, porque ella también es un monstruo. No, ahora en serio. Es una iniciativa muy bonita. Yo no me lo había planteado nunca, la unión del dibujo, de la ilustración tuya, con la fotografía de Irene, hasta que lo entendí con los textos de Nudia. Y efectivamente, caso, son ingredientes de una misma tarta que se podría comer con el té. Sí, junto con sus ojos. Sí, que combinan muy bien. Y están además bien tratados con el calor del horno de una publicación de calidad bonita y bien hecha como la ha hecho Nudia. A mí el proyecto me planteó un primer pequeño conflicto y era la palabra feelings. Y se lo comenté a Nudia. Le dije, pero vamos a ver, feelings, ¿cómo lo vamos a traducir? Porque es una palabra polisémica en inglés. Es una palabra que significa sentimientos, pero también significa sensaciones. Y son totalmente distintos los sentimientos de las sensaciones. Entonces, yo me empecé a plantear primero qué significaban para mí las fotografías, las ilustraciones y los textos si se acercaban más a los sentimientos o se acercaban más a las sensaciones. ¿Y qué prefería yo? Si prefería sentimientos, ¿qué prefería? Sí, me decía más. Sentir con el corazón o sentir con los cinco sentimientos. Y me fui dando cuenta, poco a poco, de que si bien las fotografías de Irene, cuando la conocí hace un año, año y algo, me evocaban siempre sentimientos, cuando las contraponía a las ilustraciones, a los dibujos de Vallejo, eran los dibujos de Vallejo los que me provocaban sentimientos. Y las fotografías de Irene me provocaban sensaciones. No me digas por qué, no me preguntes por qué, porque soy incapaz de explicarlo. Pero fue así. De repente, la parte sentimental, entre comillas, la parte que hablaba más de las interacciones, que hablaba más del juego, de las personalidades, de los caracteres, eran tus dibujos. Mientras que las fotos de Irene me empezaban a hablar del contacto. El color azul me hablaba de la temperatura. Y el contacto de las pieles y la temperatura me evocaba sensaciones. Por lo cual, de repente, se me abrieron ahí dos posibilidades. El mejunje acabó bien engrasado precisamente con los textos de Nudia. Porque los textos de Nudia lo que me dieron fue, por una parte, entender cosas que se sienten y que cuando se expresan se entienden mejor. Y por otra parte, cosas que se sienten con los cinco sentidos, pero que previamente se han sentido con algo más interno, que debe ser un sexto sentido, pero que todos tenemos dentro y que nos ayuda a sentir los feelings de sentimientos y no los feelings de sensación. así que me ha gustado mucho participar en este proyecto. Yo soy poco de sentir sentimientos, soy más de sentir sensaciones, sí, y sobre todo soy poco de transmitir sentimientos y prefiero transmitir sensaciones. Así que por lo menos la sensación del olorcillo del té, de la temperatura y del color de las fotografías y del buen rollo y del juego que transmite Vallejo, eso lo tengo y con eso le tengo. Muchas gracias. Yo me incorporo, porque ya está en la sección, mirada, es como, ahora, vamos a ver, pues, ¿quién eres? ¿qué camino has dejado tras tus pies? ¿cuáles son las cicatrices de tu piel? ¿de qué materiales has hecho? ¿de qué están? ¿dónde están tus límites y dónde comienza tu camino? ¿dónde dejaste tus miedos que lastraron tus pisadas y te hundieron en el Lodasal? ¿dónde están esas lágrimas que te hicieron fuerte a cambio de no querer volver a amar? Pero, ¿de qué vivir sin amar? ¿se puede vivir sin amar? ¿se puede acaso, puede acaso crecer un bosque sin agua? no me dejaste sentir pequeña por más que me empeñaba me prestaba en cada mirada la luz que necesitaba para alcanzar el sol descubrir que lo que me une a ti es lo que más respeto y admiro es aquello que me difiere a ti que de mí difiere yo siguiendo con esta con esta presentación quisiera decir que la invitación del libro y quiero darse la placer a Nura por presentármelo y por invitarme a sentir como decía de nuestra compañera sentir y dejarse sentir y también emocionar yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esto de las imágenes nos invitan tus ilustraciones nos invitan absolutamente al encuentro con el otro a la emoción a la emoción que me invade cuando me encuentro con el otro y luego las fotografías me invitan a una sensación ¿sabes? a esa sensación provocada por la emoción ¿no? la emoción que te toca y me gustaba yo aquí tengo tomarte ¿no? me gusta mucho esto porque y el juego de palabras de tomarte de tocarte de incidir en ti y que tú incidas en mí ¿no? que tú me transformes y tú ya te transformes y es lo que lo que pasa o lo que lo que pasa continuamente con las relaciones humanas por muy pequeñitas que sean o por muy intensas que sean siempre existe esa esa metamorfosis porque algo 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 del otro me queda ¿no? yo aquí he tenido me ha gustado mucho una esto yo ponía aquí compartir los hilos en los hilos invisibles que los unen la huella la huella que deja el otro la huella que dejas tú os voy a invitar a hacer un juego pequeñito que tiene que ver con con esto de la huella ¿no? vamos a solo un momento vamos a con la compañera que tenemos al lado vamos a cerrar compañero vamos a cerrar los ojos y le vamos a oler te vamos a oler bueno me voy a decir que hace mucho sí vamos a compartir con los de Fabio vamos a ver yo quiero yo quiero leer a mando mira el bueno cuidado a ver pues lo ves como Silvio y tú también hace esto a las 7 de la tarde hace menos likes por la mañana eso es directo eso no lo hagamos así que doble de ese hoy compartir contigo mis sueños encontrar contigo la paz para poder seguir soñar el descanso que te da la seguridad de que a tu lado todo saldrá bien cuando vamos por la calle y de repente aparece un olor un olor que hemos amado que hemos compartido que hemos con el que hemos estado ese olor inmediatamente nos puede llevar a una sensación de bienestar de nido de familia de amor igual era un amante un amor importante y te lleva a ese recuerdo a esa emoción a esa sensación te lleva inmediatamente a esa historia a esa huella y me gustaba la idea de poder olernos con la intención de recuperar esta sensación esta sensación maravillosa que nos queda del otro la huella que nos inunda no solo en el intelecto sino que también en el cuerpo en la piel y a raíz de esto me gustaba esta sensación que me provoca que me provoca el libro no solo la palabra sino también los dibujos y las fotografías las fotografías que hablan de esa huella y de ese camino que vamos imprimiendo en los demás es muy importante muchas veces no tenemos realmente conciencia de esto allí donde vamos dejamos nuestro olor dejamos nuestro sello nunca olvidaré cuando me enseñaste cómo transformar mi duro abrigo en resistente corteza llena de ilusiones que alza sus ramas para alcanzar el cielo nunca olvidaré todo lo que fuimos y compartimos pues son las raíces que nos hacen permanecer en pie y seguir firmes hacia adelante me gusta me gustaba señalar este verso especialmente porque porque creo que es así que realmente es así hacemos que el otro crezca con nosotros y nosotros crecemos con los otros somos seres totalmente sociables necesitamos del otro y y necesitamos con esa profundo con ese profundo bienestar de saber que el otro nos hace crecer nos hace desarrollarlo nos hace encontrarlo y por último quería tomarte sentirte tomarte tomarte me gusta mucho el juego no me dejaste sentirte por más que me empeñaba me prestaba en cada mirada la luz que necesitaba para crecer el sol descubrir que lo que me une a ti es lo que más respeto y el mismo es el mismo que de mí quiere lo leo de nuevo porque creo que es fundamental saber que somos diferentes que somos únicos ¿no? y que esa diferencia nos hace ser extraordinarios y esa diferencia hace que tu obra sea única y transferible que nadie pueda que hablar ni tu muñeco ni tus árboles ni tus preciosos vidas que son tuyos pertenecen a ti y aunque alguien quisiera copiarlo que hay muchos que quieren copiar lo que hacen otros no es posible realmente no es posible porque ahí tú imprimes lo que tú eres y en una mal copia no está realmente el espíritu de lo que somos está el deseo de ser otro y y creo que el amor con mayúsculas porque creo que este libro habla de amor nos da siempre alas alas para volar el que esté contigo debe darte alas para 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 impulsarte a volar y para verte volar quiero decir ¿no? muchas veces decimos este bueno es mío mis dibujos son míos mis voladuras de fotografía son mías y y celebramos aquí por ejemplo al marido de Nuria que está acá que le da alas que le da alas para hacer esta locura ¿no? y compartirla con ella desde de la sombra ¿no? claro entonces eso es eso eso es feeling yo creo que en el fondo eso es feeling feeling es es dar alas alas de lo que somos y creo que esta partitura a tres es muy muy bella entonces deseo muchísimo éxito gracias bueno pues esperemos el libro a la venta si no nosotras a la realidad vamos a seguir el máster para que estemos un ratito os pueden ubicar los libros así que sí es que sí no yo digo se lo paráis no 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 no